ZTV transmitiendo el poder de la esperanza de Zarcero, a pesar de que vivimos en un clima de altura, verdad? Si, claro que si, esta demasiado frio, ahorita en México, estaba mas frio que aquí, pero ahorita si esta muy muy frio. Como es eso de que duraron casi un mes para llegar? 8 horas de escala en el aeropuerto de México, entonces no podíamos dormir por el frio, porque era demasiado, llegamos en la madrugada. Ok, salieron de Costa Rica a las? A las 1 y 55 de la madrugada. Y vienen llegando, son las 8 con 40 minutos de la noche, hace poco llegaron? Como a las 6. Ya comieron? Ya comimos. Ok Marvin, cuéntenos como se vivió ese vuelo, mucha turbulencia, como estuvo? Pues no, la verdad es que el vuelo estuvo muy tranquilo, lo que si nos afecto un poco fue el rato que estuvimos haciendo escala, que fue muy cansado, al principio estuvo muy frio en México, pero los dos vuelos de Costa Rica a México y de México a Los Ángeles estuvieron muy tranquilos por dicho. Chiquillos, cuéntenme una cosa, poniéndonos serios, tomando en cuenta que el tema elegido por doña Laura Farber este año, que es el poder de la esperanza, ha sido el poder de la esperanza lo que ustedes los tiene aún en pie y con ganas de hacer una buena representación? Claro que sí, el estar tantos años en la banda y tener todavía la esperanza de poder llegar hasta aquí y representar a Costa Rica como se debe, y aquí estamos, después de muchos fines de semana sacrificados. Gracias. Así es, bueno, ya para ir terminando esta notita, decíamosle una feliz navidad a todos los zarcereños y a todos los costarricenses que nos ven. Pues a todos, desearles una feliz navidad a todos los televidentes de ZTV, de Zarcero y a todo Costa Rica. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza.